Esta es mi historia, forma cual yo vivo, con rocas y alcohol, ese era mi destino Pero hoy me di cuenta de algo muy distinto, que la droga y el alcohol no es el único camino Problemas familiares, es lo que he pasado, me pongo a pensar y me quedo maltratado Me duele ver que el mundo no pueda sonreír, o acaso quieren verme así tan infeliz También he pasado momentos muy duros, que cuando estoy contigo me pongo inmaduro Que sea yo mamá, no simplemente es la neta, que cuando estoy sentado en la manqueta Andaba viendo en su boca, un poco enloquecido, una de un baño de alcohol Me tenía bien perdido, no sabía qué hacer, hasta que Jesús me abrió Y yo ponte de pie, que logrando yo Mi planeta, no sabía qué hacer, me andaba bien perdido Me pusieron dos caminos, yo escogí este, y miren donde estoy Yeah, es el Sporting, los 1133 corrupciones Yeah, es el Sporting, los 1133 corrupciones Yeah, es el Sporting, los 1133 corrupciones